Música Estimados compañeros y compañeras, compañeros presentes, colectivos representantes ante el Consejo de Educación, tenedores la más cordial bienvenida a esta asamblea estudiantil y formativa. A continuación, les presento a Gendry Flores, representante principal, quien se dirigirá a nosotros. Ingeniero Gendry Sánchez, autoridades, compañeros, muy buenas tardes con todo. Quiero agradecer su presencia en esta asamblea informativa, también con el de que es de vital importancia, el de que se presenta a las asambleas para nosotros, la organización de estudiantil es fundamental, compañeros. Bueno, no da mucho gusto el proyecto de este medio lleno, eso indica que los estudiantes políticos son compromisos. Ustedes que están a punto de ver lo hace, quiero hacerles un llamado a compartir la crisis moral que define el pensador ecuatoriano de Sina Vida. Bueno, ¿qué es la crisis moral? La crisis moral es una situación en la que el estudiante universitario justa en su profesión como único e inmediato fin el lucro económico no es venido, sigue importando el bienestar social. Hay que tener en cuenta, compañeros, que la universidad es humanista. La universidad no ya sale educada por la realidad nacional. Ustedes, compañeros, deben luchar por la colectividad y la justicia social. Existiendo a la formada nacional, educar es formar hombres y mujeres para vivir, no vas a confesionalizar. Ustedes, compañeros, desean ver muchos éxitos en su vida profesional. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, les presento al ingeniero Tati Nostrantes, que es el rector de docencia de la Escuela Política Internacional. Señor estudiante, buenas tardes. Bueno, primero agradeciéndoles mucho la invitación a participar con ustedes en la socialización, si quieres en este proceso de socialización. que tenemos la obligación de hacerlo como autoridades de la organización. En el año 2013, en octubre del año 2013, el CES emite una reglamentación que se llama Reglamento de Lécimen Académico. Este reglamento de Lécimen Académico ha subido algunas notificaciones en el transcurso del tiempo. Dentro de la parte fundamental de este reglamento, lo indica la transformación de créditos a horas. Evidentemente, nosotros todavía estamos en un régimen del CONESUR, del Consejo Superior de Educación anterior. En ese consejo se decía que las carreras de ingeniería tenían una duración alrededor de 225 créditos. Y cada crédito equivale a 16 horas. Y evidentemente en ese proceso tenemos una titulación a través de un proyecto de titulación. Ese proyecto de titulación se va a ser al final y tiene un equivalente de 20 créditos. Actualmente, el Consejo de Educación Superior, al emitir este nuevo reglamento de Lécimen Académico, cambia el esquema del régimen de estudios de las universidades. Este régimen de estudio lo transforma en horas académicas, alrededor de 8.000 horas académicas. Para poder entrar en este nuevo régimen, es necesario que todas las carreras de ingeniería, las de posgrado y las de tecnología, puedan enseñar sus carreras y presentarse en noviembre de este año para su aprobación. Una vez que estas carreras se han aprobado, pues es que antes las carreras de ingeniería no aprobadas, es que solamente eran notificadas por las instituciones de educación superior. Pero hoy estamos pidiendo que estas carreras, estos nuevos diseños de carreras sean notificadas y aprobadas por este organismo. entre en vigencia en el semestre 2016-A. Eso implica que tenemos que hacer una transición para allá, en donde aparecen ya varias alternativas de titulación, alrededor de 13 alternativas de titulación, y se mantiene también el examen de carácter comprensivo. Por lo tanto, ustedes que entiendo yo, por iniciativa de las compañeras de ustedes, que son los compañeros que son representantes en el Consejo de Decencia, preocupados justamente de que tengan la suficiente información sobre este evento. El nuevo semestre que comienza el 23 de septiembre, es un semestre de transición, en donde ya se les va a ofertar a ustedes la unidad de titulación con las 13 alternativas de grado azul, y también el examen comprensivo. Evidentemente, esta oferta pasa primero por que cada consejo de facultad pueda discernir, pueda escoger cuáles de estas alternativas son las que va a utilizar en el nuevo semestre. En principio, podrían utilizar los decanos las 13 alternativas, pero va a depender, obviamente, del criterio del Consejo de Facultad de cuál de estas alternativas va a seleccionar. Así como también se va a mantener la posibilidad de que ellas puedan titularse haciendo el examen comprensivo. Pero eso implica que tenemos que generar unas transitorias, es decir, ¿qué pasa con algunos casos de ustedes que tienen ya su trabajo de titulación en marcha? ¿Qué pasa si estos trabajos están vigentes, están aprobados y otros no están vigentes? Pues todo ese tipo de inconvenientes vamos a tener que resolverlos. El día de ayer se invirtieron unas directrices, los decanos, para que ellos puedan, en definitiva, tomar conocimiento y de la misma manera replicar esta información a todos sus profesores, los que hacen el departamento, a su secretario y también a ustedes. Entonces, lo que hemos hecho ahora es prepararles una presentación que va a estar a cargo de la ingeniera Jerónica Bintimilla sobre todas las inquietudes sobre la unidad de titulación y luego también haremos un espacio de preguntas porque, ustedes entenderán, tenemos posiblemente alrededor de 9.000 estudiantes de los cuales 2.000 estudiantes en una forma aproximada, estarían en la fase de titulación, 2.000 estudiantes y todos ellos con las diferentes implicaciones que tienen en forma personal, más los estudiantes desagrados, más los estudiantes de años o de semestres anteriores que también están en proceso de graduación y que todavía no han culminado. Entonces, en definitiva, nosotros estamos preparando para esta transición obligados por el Consejo de Educación Superior, no se ha hecho una verdadera evaluación del sistema que termina en créditos y estamos entrando en un proceso en donde las asignaturas ya son, ya no son, lo hemos dicho, de una sola disciplina, sino ahora son multidisciplinarias. Entonces, son asignaturas en donde se recoge conocimientos de varias disciplinas, pues, son las asignaturas multidisciplinares con tres componentes, el componente de docencia, el componente práctico y el componente autónomo del estudiante, es decir, es otro estudio. En fin, agradecerles la presencia de ustedes, eso implica también la preocupación de ustedes como estudiantes frente a un proceso que estamos policiados y posenciales. Muchas gracias. y sin embargo, todo el mundo quiere respirar y nadie puede respirar y muchos dicen respiraremos más tarde y la mayor parte no muere porque ya están muertos. No entere mayo del 68. Continuando con el programa, queremos presentarles a la ingeniera Verónica Vitimiga, coordinadora del vicerectorado de docencia quien explicará sobre la implementación y la entidad de titulación para el semestre del 2015. En este momento vamos a tener la exposición de la ingeniera y después, al finalizar, tendrá el espacio de las preguntas. Buenas tardes con todos. En la presentación que está con nuestras tablas van a ser las disposiciones que se ha presentado como ha indicado el ingeniero de conocernos. Quiero aclarar que estas disposiciones se han tomado en base a varias situaciones que el CES ha generado. Tenemos las disposiciones generales tercera, la cuarta y la transitoría. Entonces, lo que hemos hecho es dividir en tres grandes locos. Los estudiantes que aprobaron el 100% de su plan de estudios hasta el semestre del 2008-2012, los estudiantes que aprobaron el 100% de su plan de estudios desde el semestre del 2009-1 hasta el semestre del 2014-B y quienes tienen aprobado entre el 80% y el 100% de su plan de estudios a partir del semestre del 2015-A. Estos son los tres grupos que nosotros hemos contemplado para dar las directrices. En el primer grupo, los estudiantes que tienen aprobado el 100% de su plan de estudios desde el semestre del 2008-2012, tenemos cuatro grupos. El grupo A están los estudiantes que no tengan plan de proyecto de titulación o tesis de grado aprobado. Ellos deberán pedir un examen convencido. Esto está de acuerdo a las directrices para la aplicación de la disposición transitoria quinta del manejo del régimen académico y sus reformas que fueron aprobadas por el Consejo de Docencia el 14-B. Quienes aprueban este examen continuarán con el proceso de graduación. Si no lo aprueban, deberán pedir un examen de gracia como lo contempla el dictamen. El otro grupo están los estudiantes que aún no han vendido el examen complejivo lo podrán hacer hasta el 21 de mayo del 2016 de acuerdo a la convocatoria de cada una de las facultades de la institución. El grupo número 3 está conformado por aquellos estudiantes que no rindieron el examen complejivo y que tengan aprobado su proyecto de titulación o tesis de grado podrán presentar hasta el 18 de diciembre del 2015 y tutularse bajo esta modalidad. Esto de acuerdo a la disposición dada en el memorándum 447 del vicerectorado de docencia. En el grupo cuarto están quienes no se presentaron al examen complejivo o lo reprobaron por dos ocasiones. Tenemos un grupo quienes podrán acogerse a la disposición general cuarta del reglamento del régimen académico a partir del 21 de mayo del 2016. Es decir, matricularse en el curso de actualización a partir del periodo 2016 de siempre cuando no haya transcurrido 10 años contados a partir de la aprobación del 100% del plan de estudios. Esto igual está dado por el reglamento del régimen académico la disposición transitoria quinta y literaria y la disposición cuarta y primera párrafa. El otro grupo es para quienes hayan transcurrido más de 10 años contados a partir de la aprobación del 100% del plan de estudios. Ellos, lamentablemente, por disposición del SESC, no podrán titularse en la carrera o programa. En este caso, el estudiante podrá optar por la comunicación de estudios en una carrera o programa vigente únicamente mediante el mecanismo de validación de conocimientos establecido en el artículo de reconocimientos o homologación de estudios de la Escuela Politécnica Nacional. El otro grupo que hemos separado son los estudiantes que aprobaron el 100% de su plan de estudios desde el semestre 2009-01 hasta el semestre de 2014. Aquí hemos separado igual en dos grandes grupos. Quienes tengan vigente el plan y quienes no tengan plan aprobado o vigente. Los estudiantes que tengan plan vigente, quienes estén dentro de este grupo y que tuvieron vigente el plan de proyecto de titulación o tesis de grado al 31 de enero del 2015, podrán presentar su proyecto de titulación o tesis de grado hasta el 31 de diciembre del 2015. Esto dado por una reforma a la transitoria quinta del reglamento del régimen académico. Los estudiantes a quienes se les apruebe el plan de proyecto de titulación o tesis de grado por primera vez a partir del 1 de febrero hasta el 10 de septiembre del 2015, tendrán 12 meses para presentar su proyecto de titulación o tesis de grado contados desde la aprobación de su plan. ¿Por qué el 10 de septiembre? Porque el 11 de septiembre nosotros ya empezamos el proceso de matrícula. Entonces, si ustedes tienen hasta el 10 de septiembre para aprobar su plan. Los estudiantes a quienes actualicen el plan de proyecto de titulación o tesis de grado a partir del 1 de febrero hasta el 10 de septiembre del 2015, podrán presentar su proyecto de titulación o tesis de grado hasta el 31 de diciembre del 2015 sin ninguna prueba. Y por último, los estudiantes que no concluyen el proyecto de titulación o tesis de grado en los plazos establecidos en los literales A, B y C, deberán matricularse y aprobar el curso de actualización y posteriormente matricularse en la unidad de titulación. Es decir, escoger el examen complejivo o las 13 opciones de los trabajos de titulación. Los estudiantes que tengan su plan de proyecto de titulación vigente hasta el 10 de septiembre del 2015 y deseen acogerse a la unidad de titulación, deberán presentar a la autoridad académica la denuncia al plan de su proyecto de titulación o tesis de grado hasta el 4 de septiembre del 2015 y matricularse en la unidad de titulación en el periodo 2015-B. ¿Por qué 4 de septiembre? Porque a partir de ese momento las unidades académicas podrán procesar sus solicitudes a fin de que el 11 de septiembre estese todo esto. El segundo plato por entre estos están los estudiantes que no tengan plan aprobado vigente. Para aquellos estudiantes que haya transcurrido más de 5 semestres en las carreras de grado o 6 en los programas de postgrado contados desde la aprobación del 100% del plan de estudios deberán matricularse y aprobar el curso de actualización en el periodo 2015-B luego de lo cual deberán matricularse en la unidad de titulación en el siguiente semestre. Para aquellos estudiantes que no haya transcurrido entre 5 semestres de las carreras de grado o 6 semestres para los programas de postgrado contados desde la aprobación del 100% del plan de estudios deberán matricularse en la unidad de titulación. Y por último el grupo de los estudiantes que tienen aprobado entre el 80% y el 100% de su plan de estudios a partir del semestre de 2015 igual tenemos dos grupos quienes tengan plan vigente los estudiantes que tengan un plan de proyecto de titulación o tesis de grado tendrán 12 meses para concluir el plan de proyecto de titulación o tesis de grado contados desde la aprobación del 100% del plan de estudios y los estudiantes que tengan su plan de proyecto de titulación vigente hasta el 10 de septiembre del 2015 y deseen acogerse a la unidad de titulación deberán de igual manera presentar la renuncia a la autoridad académica hasta el 4 de septiembre del 2015 y matricularse en la unidad de titulación en el periodo 2015. Quienes no tengan un plan aprobado los estudiantes que tengan aprobado el 80% del plan de estudios deberán registrarse en una de las opciones de la unidad de titulación durante el periodo de la titulación. Adicional a esto los estudiantes que se registran o se registrarán en la unidad de titulación podrán cambiarse de opción por una sola vez antes de completar el 100% de sus estudios y para realizar la defensa del trabajo de titulación o rendir el examen negado de carácter compresivo deberán cumplir con el requisito de aprobación del 100% del plan de estudios y estar matriculados. Esos son los grandes grupos que se ha completado y se ha hecho el análisis que se tiene que ser. ¡Gracias!